Con arribo de más de 12 millones de dosis contra el COVID-19, se acelera el plan nacional de vacunación. De laboratorio AstraZeneca tenemos confirmadas 1.108.000 dosis. De la empresa Moderna, acabamos de terminar una reunión donde se definió por parte de la farmacéutica con base en los requerimientos que le hicimos desde el gobierno nacional, que este mes de septiembre vamos a tener un acopio total de 4.080.000 dosis de Moderna. De la farmacéutica Janssen, que también tuvimos algunas limitaciones de acopio, un millón de dosis cada una, para un total de 2 millones de dosis. De Janssen, serían 2 millones de dosis en el mes de septiembre. Y de COVAX-Pfizer, a través del mecanismo COVAX, nos acaban de confirmar que nos llegarán un total de 998.420 programadas para la semana 3. COVAX-Sinovac, 2.092.000, y también confirmamos, ya habíamos hablado, una donación del gobierno de España de 117.000 dosis de AstraZeneca. Esto nos da un total de 12.751.450 millones de dosis programadas y proyectadas para el mes de septiembre. Presidente Duque espera cerrar el año con un millón de migrantes venezolanos regularizados. Cuando el migrante tiene la regularización, no puede ser abusado desde el punto de vista laboral y que se le pague menos de lo que se le paga a un ciudadano colombiano. Eso obliga a todo empleador a poner la igualdad de pago de conformidad con la ley colombiana. Adicionalmente, nos hemos encontrado algunos casos donde se pueden cometer violaciones a la ley y que por no tener el proceso de regularización, termina muchas veces llevando a que no se pueda aplicar la condena o la sanción drástica que corresponde. Con el Estatuto de Protección Temporal, no solamente con la plena identificación, también se valida la posición del Estado donde tenga que intervenir con sanciones a conductas contrarias a la ley. Y algo también muy importante, el acceso a los servicios de salud y a otro tipo de servicios se hace mucho más transparente, mucho más certero y más predecible y por lo tanto fortalece también la posición del Estado. Por estas razones, el respaldo que hemos tenido de Naciones Unidas a esta política es algo que nosotros valoramos y estaremos también en el marco de la Asamblea General de la ONU, invitando a conversar y a conocer esta experiencia de nuestro país. Eduardo Stein, enviado especial de la ONU, destacó los avances de Colombia en la atención de migrantes venezolanos. Colombia nos ha mostrado un camino fecundo, un camino promisorio y en esto podemos confiar en que en pocos meses tendremos en otros países de la región que participan en este proceso de Quito, resultados, como dije, que cada uno a la medida y dimensiones de la experiencia de cada país, habiendo contado con esta rotura inicial de terreno en donde Colombia nos ha ido marcando estos caminos. De modo, señor presidente, que nuevamente le agradezco su generosidad, su gentileza. Colombia y la Agencia Internacional de Energía establecieron hoja de ruta para lograr adhesión a este organismo. Colombia ya en el proceso de adhesión como miembro candidato, participa de la mayoría de comités que tiene la agencia, yo voy a participar en las reuniones ministeriales y acordamos también un trabajo conjunto, además de transición energética, de cómo podemos llegar al camino de la carbono neutralidad o la NET 0 a 2050. Arrancó en el Congreso de la República el segundo debate del proyecto de inversión social. Inició en el Congreso de la República el segundo debate sobre el proyecto de inversión social luego de que el Gobierno Nacional realizara la ponencia en el Senado y la Cámara. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, se incluyeron nuevos artículos con los que se busca exonerar, durante el 2022, del pago del IVA y del impuesto al consumo a los restaurantes y bares que pertenezcan al régimen simple, con el fin de apoyar a los sectores afectados por la pandemia y lograr así la reactivación segura del país. También se destaca la propuesta de ampliar el apoyo que se brinda a los sistemas de transporte masivo y servicio de transporte estratégico, lo que beneficiaría especialmente a las ciudades intermedias. Asimismo, resalta las facilidades de pago que tendrán los deudores de multas de tránsito para que se pongan al día, lo que permitirá a las entidades territoriales tener mayores recursos. De acuerdo con el ministro José Manuel Restrepo, se mantienen las proyecciones de un recaudo total de 15.2 billones de pesos. Esta cifra representa el esfuerzo de austeridad del Gobierno Nacional, que sería de 1.9 billones, formalización y lucha contra la evasión por 2.7 billones y 10.6 billones del aporte del sector empresarial. Histórico, más de 8.500 listas inscritas para elecciones a los consejos municipales y locales de juventud. Desde el municipio de San Pedro, en el departamento de Antioquia, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó una cifra histórica, 8.592 listas inscritas en todo el país para las elecciones de los consejos municipales y locales de juventud. Cifras importantes, 2.463 listas independientes, 1.689 listas de procesos o prácticas organizativas. Asimismo, los sectores sociales en condición de discapacidad y población LGBTI tuvieron una decidida participación en este periodo de inscripción de candidatos. Gracias a la decisión del señor ministro, en cabeza del gobierno, el haber involucrado a las Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal inscribieron 682 listas en todo el país. De igual manera, la comunidad LGTBI en Colombia se manifestó inscribiendo 15 listas. Por primera vez en el mundo, hay listas de la comunidad LGTBI completas. Y un bonito ejemplo que traigo, jóvenes en situación, en condición de discapacidad, cuatro listas completas. Partidos políticos, 4.440. Los jóvenes del país podrán elegir a sus representantes desde cualquier territorio nacional. Quiero anunciar que va a haber elecciones en todos los municipios de Colombia. No se queda ningún municipio de Colombia sin elegir consejos de juventud. Los jóvenes colombianos entre los 14 y 28 años elegirán a sus representantes el próximo 5 de diciembre de 2021. Prosperidad Social inició el cuarto ciclo de pagos de este año de Familias en Acción. 2.135.632 hogares participantes del programa recibirán los recursos correspondientes al periodo de verificación de abril y mayo del 2021. El pago se hace de una manera gradual y progresiva. Incluye el giro ordinario por concepto de cumplimientos automáticos para niños menores de 6 años y cumplimientos automáticos a niños matriculados en los colegios de calendarios A y B. La inversión para este cuarto ciclo de pagos es de 349.844 millones de pesos e incluye la liquidación de los pagos acumulados del giro extraordinario del 2020. Por eso, Prosperidad Social invita a estas familias a que se acerquen a reclamar estos recursos oportunamente. Las familias pueden consultar el cronograma para cada municipio con la fecha y sitio de pago con los enlaces municipales y en las líneas de atención de la entidad. Para los cobros deben tener presentes las medidas de bioseguridad y el pico y cédula de su municipio. Colombia cerró operación con el Banco Mundial por 136,7 millones de dólares para mejoramientos de viviendas y subsidios de arrendamiento. Con el objetivo de mejorar la calidad de las viviendas y el espacio público para miles de hogares vulnerables, Colombia cerró una operación por 136,7 millones de dólares con el Banco Mundial. Los recursos se destinarán para la iniciativa Proyecto de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia y garantizará durante seis años más el programa Casa Digna Vida Digna que beneficia a comunidades de los barrios menos favorecidos en 25 municipios priorizados en el país. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, a través de su cuenta de Twitter, detalló la cifra de familias que se beneficiarán. Con estos recursos se beneficiarán 12,706 hogares con mejoramiento de vivienda, 8,220 de ellos en zona urbana y 4,426 en zona rural. Además, otros 223,705 hogares contarán con infraestructura social, gracias a las estrategias de equidad del Gobierno Nacional. Según el Ministerio de Vivienda, los recursos de la operación ayudarán a mantener los buenos resultados que ha presentado el sector en el último año.